Hola chicos, hoy vamos a subir al campanario de la iglesia San Vicente de Montal, así que vamos a empezar a subir. Una ventana por aquí, que no se ve nada. Aquí hay una puerta, ¿no? Sí. La parte de arriba. Sí, la parte de arriba. Sí. Y aparte es la zona de arriba como hace la cadena circular. Sí. Esto es el proyectil que cayó, ¿sabes dónde está? Sí, es la de fuera. Sí, pero no está por aquí, no se ve. No, no se ve. Aquí se ve fuera. Las paredes de aquí son así, ¿vale? Vale. Vale, seguimos. Escaleras de Caracol. Subimos por aquí, ¿eh? Tiene un poco de puertas esto, ¿eh? Esto tiene todo. Las campanas no van a sonar más, ¿no? Ahora tardarán un rato. Ah, suenan ahí cuarto. Sí. Vale, pero suena la de arriba, es porque no me quiero asustar. Vale, vamos por aquí. Esto es... Esto de ahí, ¿qué es? Esta es la habitación de los carlins. ¿Se puede? Sí. A ver. Anda, mira. Por aquí un poco de vistas del pueblo. Y bueno, pues esto es, ¿no? Esto de aquí también. Un poco de vistas. Ay. ¿Sí? Ah, vale. Vale, vale, vale. Venga, seguimos subiendo. Aquí está la paloma, ¿qué dices? Ostras. Y estas son las campanas, ¿no? Estas son las campanas. Estas son las campanas. Chicos, pues ya estamos en las campanas. Y bueno, pues a ver, vamos. Tocar no se puede, ¿no? No sé. Si se quitan las verdes. No se puede. Las de esto. No se puede. No se puede. Por eso están puestas. Sí. Es que las quería tocar un poco con el puñito, así. Pero no se puede. Eso está puesto ahí, fijo. Vale. Ah, vale. Para que no entren las... Sí. Pues bueno, estas son las campanas. Sí, arriba ahí están las pequeñitas. ¿Ah, sí? Sí, las de los cuartos y las horas. Tienen las cuartas. Sí. Vale. Pues esta es la campana menor, la que está al lado del tejado. Es bonita. Esta es la segunda campana. Sí. También es bonita, esta campana. Esta es la mediana. También es muy bonita. Y bueno, esta es la campana mayor. Sí, mire el... Sí, el... Tiene buen lluvio, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos a bajar. Vamos a bajar ya. Vamos a bajar ya. No, ya puedo bajar yo. Pues bajar con cuidado, hijo, ¿eh? Sí. Vale. Porque la bajada es más difícil que la subida. Sí. Aquí te das cuenta... Y estás abajo. Si no te das cuenta... Cae... Cae un poco de... Soy yo. Que pongo la pared. Sí, yo también un poco. Ahora con cuidado. Los que estamos... Los que estamos un poco así, sí. Mejor... Esta puerta hasta que hay que cerrarla, ¿no? Bueno... Eh... Esta es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Vamos para abajo. Vamos así, para abajo. Aquí se va un poco. Telepizza. Esto de aquí es el coro. Está... Está... Y bueno, esto es... Lo de dentro de la iglesia. Ahí está la rueda de campanas. ¿Listo? 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 Lo hizo... Vale, bueno, llevamos para abajo. Un poco. 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 Pues bueno chicos, esta ha sido mi subida del campanario de San Vicente de Montal. Así que... Chao. Nos vemos en otro vídeo. Que os vaya bien. ¡Gracias!